He sentido presión en contra de mi visión Me pongo en oración y sigo adelante con mi visión He sentido presión en contra de mi visión Me pongo en oración y sigo adelante con mi visión En medio de tormentas y tempestades yo sigo Alante con mi visión Al fallar puestos del padre arrepentido Y sigo adelante con mi visión Si caigo voy a la cruz me limpio Y sigo adelante con mi visión Dándole la gloria a Cristo vivo Y sigo adelante con mi visión Y me voy a detenerle, para ti quiero meterle Y todo agradecerle, solo quiero mantenerme Debo prenda ofrecerme, solo quiero agradarle Y por todo alabarle yo Si cometo un error me meto en oración No dejo que el diablo opague mi visión A diario con mi Dios le afirmo mi decisión No dejo que el enemigo no dé mi bendición Ve la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Sin fe es imposible agradarle a él Esto te lo digo a ti pa' que te motives Hablo con mi pastor que me dé revelación Escucho y canalizo la interpretación Con el Espíritu Santo mantengo relación Y busco función en la intersección He sentido opresión en contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión He sentido opresión en contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión En medio de tormentas y tempestades se observo Alante con mi misión Al fallar fue donde el padre ha arrepentido Visivo Palante con mi misión Si caigo Voy a la cruz Me limpio Visivo Palante con mi misión Dándole la gloria a Cristo vivo Visivo Palante con mi misión Yo soy un people Soy un provider Y aplato al enemigo como un trailer Que sufre de mi juego Ya no necesito el aire Con el Espíritu Santo Soy un entry fighter Muchos andan Es boji Es boji Otros andan Bien guiña Bien guiña Y yo a Cristo Bien pegao Bien pegao Y a mi misión Y a mi misión Super agarrao Muchos me dicen Piringo No por mi dale Pero la oración que vale Es la que de tu boca sale A ti de este detalle Para que nunca te repale Y en los segundos Como a ti de tus pedales Yo He sentido opresión En contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión He sentido opresión En contra de mi misión En contra de mi misión Me pongo en oración Y sigo adelante con mi misión En medio de tormentas y tempestades Yo sigo adelante con mi misión Al fallar fue y son del padre Arrepentido Y sigo adelante con mi misión Si caigo voy a la cruz Me limpio Y sigo adelante con mi misión Dándole la gloria a Cristo Vivo Y sigo adelante con mi misión Y sigo adelante con mi misión ...